Se registró un fuerte incendio de una fábrica de refacciones para autos donde había también solventes y pinturas en la colonia San Simón Ticumán, en la alcaldía Benito Juárez. El fuego se controló aproximadamente a las 11 de la noche, pero los bomberos siguieron trabajando en la zona toda la madrugada. Al menos 250 personas fueron desalojadas por prevención. Ocho bomberos resultaron intoxicados y unos sufrió quemaduras de primer grado. Este es el resumen de Foro TV. En el Estado de México, otra vez las lluvias provocaron afectaciones en varios municipios. Se reportaron encharcamientos en Cuotitlán, Iscali, Coacalco también, sobre la avenida José López Portillo, y se esperan más lluvias para este jueves. También en el Estado de México, continúa la limpieza y el recuento de daños por las lluvias en el municipio de Atizapán. Al menos 250 viviendas de las colonias San Mateo, Real de Atizapán y San José del Jaral resultaron afectadas. Además, camiones Bacto realizan labores de limpieza en el drenaje de las zonas que se inundaron. También en Atizapán, autoridades realizan un recorrido en el Hospital General que fue evacuado, donde el lunes justamente quedó inservible por las inundaciones. Señalan que se tiene un avance del 70% en los trabajos de restauración. Se informa que mañana ya podrían abrirse unos módulos y que el lunes volverá a operar por completo. En más del Estado de México, fue captada la forma en la que dos hombres asaltan una rodeada del transporte público. Lo hicieron en menos de dos minutos. Uno de ellos sube a la parte trasera y, como siempre, amenazan a todos los pasajeros con arma. Les quitan sus pertenencias, mientras que un cómplice vigilaba la parte delantera. En Chiapas, al menos cuatro personas murieron tras un ataque en Tuxla Gutiérrez. Ocurrió cuando hombres armados dispararon contra los ocupantes de dos camionetas en las que los seguían. En el lugar murieron tres personas y una más falleció mientras recibía atención médica. La Fiscalía General de la República se hará cargo de las investigaciones. En Oaxaca, una persona murió y dos resultaron lesionadas después de un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional e integrantes de las fuerzas estatales. Todo ocurrió durante un operativo para rescatar a una persona que había sido secuestrada. Al parecer, los elementos de la Guardia Nacional dispararon en contra de los agentes estatales de investigación que realizaban el operativo. La persona que estaba secuestrada fue rescatada. Dos de sus captores fueron detenidos. En Haití, fueron abatidos cuatro de los atacantes que asesinaron al presidente Jovenel Moïse. La Policía Nacional de Haití detuvo a otros dos presuntos agresores durante un operativo, en tanto las autoridades del país declararon un estadio de sitio. La Policía Nacional de Haití detuvo al presidente Jovenel Moïse.